Ella, pues ella muy convenenciera, pues así, este chavito, millonario. Tenemos el derecho de los Estados Unidos y del mundo entero de hablar de ti porque eres una figura pública. Ahora sí Belinda va con todo y contra todos. Recientemente la intérprete volvió a pronunciarse en redes sociales, pero esta vez para pedirle respeto a medios de comunicación y conductores. Al momento de hablar de su vida privada, la cantante no descarta la opción de acudir a los tribunales a ejercer acciones y querellas legales en contra de quien se le venga en gana. La mirada de Belinda está puesta principalmente en los conductores y periodistas, Pedrito Sola y Gustavo Adolfo Infante. Según la cantante, ellos dos se han expresado muy, muy mal de ella en los últimos días. Además de que, por supuesto, tenemos que incluir a Elisa Beristain y Javier Seriani. El derecho de los Estados Unidos y del mundo entero de hablar de ti porque eres una figura pública. Lo que quiere Belinda es que respeten sus decisiones como mujer, dejando en claro que los comentarios de algunas personas ya se pasaron de la raya. Las primeras miradas obviamente se fueron hacia Pedrito Sola y Gustavo Adolfo Infante, los cuales a través de sus respectivos programas no han dejado de hablar cosas muy fuertes de Belinda. Chismen a like de Javier Seriani y Elisa Beristain no se quedan atrás. Los conductores han dado a conocer noticias exclusivas de Belinda, las cuales no la dejan nada bien parada. La libertad de expresión, aquí los aburrados fueron tus novios. Pedrito Sola, por su parte, ha señalado en varias ocasiones a Belinda, al asegurar que la cantante es una convenenciera de lo más bajo, que ella no solamente se enamoró de Cristian Odal por su forma de ser, sino de lo que más se enamoró Belinda sería de la cartera del intérprete de Regional Mexicano. No contento con eso, Pedrito hizo comentarios de Belinda, llamándola una mujer súper complicada y llena de contratiempos. Estos comentarios incluso no le parecieron correctos a su jefa, Patti Chapoy, quien le llamó la atención en pleno programa en vivo. ¿Cómo funcionan las mierdas de Belinda, violenta de género? Las mujeres no son mentiras, a Belinda. En su programa, Gustavo Adolfo dio a conocer que incluso la cantante ya tiene un modus operandi para desplumar a sus parejas en turno. No contento con eso, Gustavo Adolfo también mencionó que Belinda incluso está acudiendo con una bruta, una persona que hace magia negra, para tratar de regresar al lado de Cristian Odal, pues Belinda lo que quiere es que Cristian la mantenga con ese estilo de vida tan lujoso. Finalmente, Gustavo Adolfo también mencionó que Belinda y Cristian Odal supuestamente se siguen enviando mensajes de texto. El periodista incluso se atrevió a decir que a lo mucho en 15 días, ellos regresarán a tener esa relación sentimental. Luego de ser llamada interesada, convenenciera, y señalarla de supuestamente utilizar magia negra a su conveniencia, Belinda ya dejó muy en claro que ella no se dejará, y que emprenderá acciones legales en contra de cualquier persona que esté haciendo este tipo de señalamientos. Los primeros en la lista son Gustavo Adolfo Infante, Pedrito Sola, y los conductores Javier Seriani y Elisa Beristain. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.